Música ¿Cómo se está viviendo San Valero en Castelnau? Pues como puedes ver muy bien, o sea a tope y el día encantador, la gente viviendo el día del patrón que es bueno pues como ves es muy entrañable, es un día que la gente valora muchísimo y que espera durante todo el año el poderlo celebrar, en este pueblo somos muy devotos a San Valero y bueno no se puede pedir más, mucha gente, buen tiempo y buena compañía. Dígnate el Señor en tu amor y tu misericordia, bendecir estos panes que han traído, para que por la intersección de San Valero te valga de ellos para remedio de salud, de cuerpo y alma. Música Pues la verdad es que muy bonito, yo hacía siglos que no venía a vestirme y bueno es como una tradición del pueblo y también familiar así que es muy bonito volver y encontrarse con la gente, con la familia y bueno y disfrutar de este día. Música 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 Yo creo que es importantísimo que los pueblos mantengan sus tradiciones porque es su seña de identidad, al final las fiestas de San Valero en Castelnou son una seña de identidad como en otros pueblos de la provincia, ver las jotas, ver la gente reunida, la hoguera, yo creo que al final es de donde venimos y para saber a donde vamos hay que saber de donde venimos, yo creo que los pueblos sin sus fiestas, sin sus tradiciones no son nada. Música Hombre, la verdad es que sí, yo soy de aquí entonces la verdad es que se vive con mucha emoción, la verdad es que sí, esto es una pasada, esto está muy bien encima este año al caer en fin de semana, esto es genial, buen tiempo, genial. Bueno, pues lo mejor cico que puede haber, por el santo, que era un santo muy santo y muy bueno y sabía lo que hacía. ¿Y cómo lo celebráis? Pues mira, ahora ha sido la procesión, con los panes benditos, luego es la misa y ahora hay un vermú, el que quiera ir está invitado. Música Bueno, damos gracias a Dios por este día que nos recana, irnos, reunirnos y compartir esta fiesta en honor de nuestros patrones de San Valero. Y por lo tanto, os invito a que en un momento de silencio confiemos a la intercesión de San Valero, las necesidades y intenciones que hemos traído todos a este hotel. Pues me ha sorprendido ver tanta gente, la verdad me ha hecho muy feliz ver a tantos que después de la pandemia, lo que habíamos pasado, pues no había habido tanta gente, la oportunidad y al caer en fin de semana, pues mucha alegría y fiesta. Música 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 Los elaboran en una paspelería de aquí de Ijar, lo hacen todos los años ellos, y esto se llama pan bendito, y lo llaman ramilletes, y cantos los cuadraditos. Se lo llevamos al santo a que lo benditan y ya, tenemos que apalabrar, como cinco ser días antes y ya lo tenemos todos elegidos, y los llevamos a bendicir al santo y luego ahora para postre. Los cantos son de bizcocho con azúcar glas y confite. Lo hacen todo hace muchos años en la pastelería de Ijar de Marquesan. Son de merengue y emborrachados, y luego los cantos. ¿Sois de aquí? Yo sí. Yo no, yo soy de Galicia. Pues con mucha emoción, la primera vez que me he visto de Maña. De Baturra. De Baturra, sí. Pues cada año con mucha ilusión, porque es una fiesta tradicional y bueno, en este pueblo se celebra muchísimo. Somos de aquí, hay quien vive o no vivimos aquí, pero venimos siempre y nos juntamos, es un día de encuentro, un día de encuentro al año. Y este año, pues fíjate, después de la pandemia, pues con muchísimo frío, pero bueno, hoy ha salido el sol, ha estado muy bien. ¡Viva San Valero! Pues plenazo, o sea, más de lo esperado. Esperábamos que este año iba a haber gente, pero nos ha superado las expectativas y con creces. Sí, sí, muy bien, no, total. Anoche mismo la hoguera, la verbena después, tal, estaba todo a tope. Nos desbordó muy bien, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!